Nosotros acabamos de erradicar un proyecto de ley que introduce una reforma a uno de los artículos del Código Penal sobre daños en los recursos naturales. Lo que incluimos es la tala ilegal de bosque natural. Este proyecto tiene dos fines específicos. Uno, ayudar a parar la deforestación en Colombia, que costó casi 200 mil hectáreas el año pasado, y proteger los ecosistemas del país. Según el Bom Humboldt, 46% de los ecosistemas estratégicos de Colombia hoy están en situación crítica. Este proyecto crea como este agravante para nosotros poder tener una herramienta jurídica que nos permita parar de una vez por toda la deforestación en Colombia. Bueno, existe en el Código Penal el artículo 331 que compete todo lo que tiene que ver con los daños de los recursos naturales. Lo que pretendemos, como lo ha manifestado la senadora, es adherir un literal. Y ese literal tiene un agravante que pasa de la tercera a la mitad de la pena cuando esa afectación sea realmente dirigida a la tala ilegal de bosque natural. Es un proyecto realmente de un impacto jurídico muy importante porque le van a otorgar herramientas jurídicas al operador judicial para realmente judicializar a las personas que afecten nuestros bosques naturales. Yo creo que hay algo muy importante y es que este artículo se refiere en materia jurídica a un tipo penal en blanco. Es muy general y lo que queremos será diseñar un literal específico para entregarle herramientas jurídicas al operador judicial.